¿Qué es el partido de Talleres? El partido de Talleres era un partido grande, y lo hicimos en la cancha con ese objetivo. Y lo estábamos llevando bien, estábamos presionando, ellos no hacían su juego, no penetraron peligro, y de una pelota parada, que fue la más clara de ellos en el primer tiempo, penal. 1-0 abajo y así seguimos intentando nosotros, descargar el partido adelante para empatarlo. Y es muy difícil, después, apenas hacemos el 2-1, el descuento de nosotros, hay un jugador de ellos que se tiran del piso y él los deja seguir, lo hacen atender, que enfría el partido, tiraron un papelito, hizo para ver el partido, todo y adiciona 3 minutos, ¿cómo es eso? Nosotros jugamos contra cualquier equipo y nos adicionan 4, 5, acá adicionan 3, ¿por qué? Porque esta Jerez es más que Cipolletti, la pelota más que Cipolletti, no me pásenme que hable así, porque tengo muchísima bronca, nosotros laburamos toda la semana, tenemos una mala racha y la queremos sacar adelante y cuando vienen y te cagan así de esta manera se hace muy difícil, pero que se quede tranquilo cualquier equipo que venga que vamos a dar pelea y vamos a dar batalla, así que ahora tenemos un partido en su chale que vamos a ir a ganar y sea lo que sea, contra que sea, vamos a intentar traer los 3 puntos que necesitamos nosotros y para nosotros.